Música Empezamos un ciclo nuevo en el seminario de pensamiento y cultura que se llama Desconstruyendo y la idea del ciclo es, bueno me siento que es finalidad de la universidad, pero la idea del ciclo un poco era traer proyectos culturales que se hacen muy interesantes y tal pues empezar a traerlos para visibilizarlos un poco y entre todo porque hay un poco de cultura, interacción, esa es la idea. Y luego por otro lado pues Javier presentó la posibilidad de traer a este espacio y dentro de ese ciclo la editorial que saca la Fundación Newcastle y como la filosofía de su editorial de cosas pequeñitas y proyectos muy bonitos y muy grandes, luego artistas grandes en un espacio pequeño pues veo que la editorial continúa en esa línea de grandes artistas en formato pequeño, grandes autores, a ver este es una monada, Javier, está muy bien editada y bueno, me encanta. Un proyecto bonito y con una autora de lujo, Cristina Morano, gracias de verdad a los dos por venir esta tarde, muchas gracias. Y nada, no tengo más que decir nada, que adelante animaros y contarnos la experiencia de todo, de editor, de autora. Gracias.